La Bebeshita reveló que trabajó como mesera antes de ser famosa. Daniel Alexis Barcelo Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, es una influencer y conductora que saltó a la fama gracias al programa de citas Enamorándonos. Sin embargo, la chica ha sido un tanto reservada en cuanto a su vida personal, por lo que sorprendió a sus seguidores con esta confesión. Poco a poco la chica fue ganando fama y prestigio en las redes sociales, por lo que ha tenido la oportunidad de incursionar en la televisión abierta. La hora conductora de Venga la Alegría reveló que cuando ella era muy joven, trabajaba como mesera en una cadena de restaurantes famosa por emplear a chicas muy atractivas para que atendieran a los comensales. Mediante historias de Instagram, la chica contó una anécdota en la que revelaba su antiguo empleo y cómo es que un cliente acudía a dicho restaurante regularmente. La conductora contó que recientemente regresó a la sucursal en la que laboraba y volvió a ver a aquel hombre y le sorprendió que no ha cambiado casi nada en 10 años. Bebés, les voy a platicar algo súper rápido pero que me da mucha risa. Yo cuando tenía como 18 años y trabajaba en Hooters, venía un señor siempre. Venía solo y creo que solo pedía un vino y unas alitas y ya como dos veces a la semana. O sea, cuando tenía 18 años, ya pasaron como 10 años y acabo de venir a donde yo trabajaba y el señor sigue viniendo desde hace 10 años y no se ve tan grande. Me da mucha risa. ¿Creen que me reconozca? Dijo la bebesita. Como es bien sabido, después conoció a la productora Magda Rodríguez, quien le brindó una oportunidad en el medio del espectáculo. Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx Gracias por ver el video.